Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para repasar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA en el día de ayer La verdad es que pasó de todo, para empezar decir que sí, ganó Detroit Después de tanto tiempo, 28 partidos, la racha de derrotas consecutivas en el 29, ganó Detroit Pistons por ejemplo También hubo un Lakers contra el equipo de Minnesota Timberwolves que termina con polémica Fue victoria de los Wolves como locales, pero bueno ese triple, vamos a hablar un poquito de eso Triple, doble, Lebron, se discutió bastante y Lebron estaba bastante enojado Otra derrota más del equipo de Golden State Warriors, en este caso Dallas le gana y le gana muy bien Preocupante, recontra preocupante lo de Warriors y bueno algunos otros partidos que también se dieron en el día de ayer Que vamos a pasar a comentarnos y antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y la jornada arrancaba bien tempranito con la victoria del equipo de Utah sobre Miami Heat La verdad partidazo de Utah, Utah no viene tan mal, ya lo he dicho varias veces, ya lo he comentado en algunas oportunidades Utah la temporada la arrancó muy mal, sí, parecía que estaba destinado a pelear el último lugar de la conferencia Junto con San Antonio, junto con, qué sé yo, Portland, esos equipos que estaban por allí Al principio habían arrancado todo bastante mal Pero de a poquito Utah ha ido avanzando, Utah ha ido mejorando Y no tiene mal récord, no está muy lejos de Warriors, por ejemplo, que anda por ahí en lugar 11 ahora mismo Vamos a hablar un poquito luego cuando veamos la tabla Pero cuidado con Utah que se puede meter un poquito en la conversación, no sé si le dará Pero cuidado, y ayer le ganó y le ganó muy bien a Miami, la verdad fue un gran partido de Utah Lo ganó bien, lo ganó de buena forma, obviamente fue un partido parejo porque Miami es un buen equipo, por supuestísimo Pero Utah jugó muy bien y lo termina cerrando especialmente muy bien el partido en la jornada de ayer De la mano, especialmente de un Keyonte George que me encantó El último cuarto de Keyonte fue una barbaridad especialmente Keyonte termina en este caso con 21 puntos, 6 rebotes, un par de asistencias tirando 6 de 10 de campo La verdad que un gran partido gran de Keyonte George, reitero, me encantó Keyonte en el día de ayer Después Kelly Olenik desde el banco también fue muy importante con 19 puntos 10 rebotes, perdón, 10 asistencias, 6 rebotes para él Gran partido para Kelly Olenik, 22 puntos también para Colin Sexton Buen partido, Sexton está jugando bien también, lo mejorcito de este equipo de Utah Y la levantada se viene de la mano también de un Colin Sexton que ha mejorado bastante Y está a un muy buen nivel, no fue un buen partido de Markkanen En general metió solamente 12 puntos tirando 4 de 13 de campo La verdad que no estuvo en sus días más acertados Y sin embargo así todo, así todo, el equipo termina sacando ventaja Y ganando el partido ahí sobre el final con un Markkanen más o menos Lo que tiene bastante, bastante mérito de parte del equipo de Utah No fue un buen partido tampoco de Collins en este caso Fontequio más o menos bien también Fontequio sí que estuvo relativamente bien Walker Kessler siempre es una garantía La verdad que es un equipo bastante sólido Que de a poquito se va encontrando con su juego Utah De a poquito no se hace acordar un pelín más A lo que era el Utah del año pasado Aquel equipo que ganaba partidos bastante seguido Que le peleaba a cualquiera Que era un equipo bastante sólido en general De a poquito no se hace acordar un poquito más A esto este Utah Jazz Y bueno, de a poquito va ganando partidos también De a poquito se va metiendo en situación No fue un buen partido tampoco de Clarkson por ejemplo E igualmente ganó O sea, tiene mérito Porque sin un muy buen Markkanen Sin un muy buen Clarkson El equipo igualmente logra resultados Cosa importante Tiene un equipo bastante largo Tiene jóvenes que de a poquito se van metiendo también en situación Veremos a ver qué pasó con Utah Pero gran victoria La del día de ayer ante un equipo de Miami Que tuvo un partidazo de Adebayo 28 puntos para él 16 rebotes para Bam Tyler Hero por otra parte con 25 puntos Buen partido para él también El problema es En primer lugar El resto no acompañó mucho En segundo lugar Jimmy Bater se lesionó Jimmy Bater jugó 23 minutos Y se lesionó Tuvo que salir Una lástima realmente Veremos a las próximas horas cómo está Cuánto se pierde Rayos X le hicieron Dieron negativos Obviamente casi siempre dan negativos Y si no te das cuenta en el momento Casi siempre Casi siempre Pero bueno Veremos igualmente a ver Tiene un esguince De qué grado Cuántos partidos se pierde Cuántas semanas Lo que sea Pero bueno Jimmy lamentablemente salió lesionado En el día de ayer Y a partir de eso también No le alcanza al equipo de Miami Encima con un Jaime Jaques Que la venía rompiendo Que ayer no tuvo un buen partido Jaques ayer no jugó nada bien realmente 2 de 9 apenas de campo para él Kevin Love no lo hizo mal 12 puntos en este caso Duncan Robinson con 11 Más o menos Pero no le alcanzó Realmente no le alcanzó Para seguir el ritmo de un equipo de Utah Que fue superior en el día de ayer Y termina especialmente Cerrando mejor el partido Ahí estuvo la clave Porque en general fue un partido parejo Que lo podía haber ganado Cualquiera de los dos Más o menos Como hasta el mediados Del último cuarto Pero sobre el final Utah Termina sacando una ventaja importante Y llevándose en este caso El partido Por otra parte Como les digo Milagro prácticamente Ganó Detroit Ganó el equipo de Detroit Pintos Ante un equipo de Toronto Raptors Que obviamente hizo el traspaso Aro Novi Se quedó sin algún juego De la rotación Etcétera Etcétera No me parece excusa realmente O sea Toronto dando Dando un poquito la nota En este caso Pero Detroit ganó bien La verdad me alegra Que hayan cortado Esa racha finalmente Está muy bueno Está muy bueno Que hayan cortado eso De una vez por todas Todas esas derrotas Que venían acumulando Debía ser complicado La verdad Para el equipo Realmente todas esas derrotas Una tras otra Tras otra No debe ser tarea sencilla No debe ser tarea sencilla Vivir con eso Y la verdad que allá Detroit Lo hizo bien Lo ganó bien el partido Porque la verdad que De principio a fin Estuvo arriba en el marcador Salvo algún momentito Ahí muy puntual Del tercer cuarto Que Toronto se pone en juego Pero en general Detroit fue mejor En general Detroit fue superior Y termina llevándose el partido Y reitero Cortando esta racha Cortando esta racha Que es una racha Obviamente muy vergonzosa Muy vergonzosa Para cualquiera de los jugadores Que andaba por allí Kate Cunningham jugó un partidazo Otra vez Lo de Kate ha sido alucinante 30 puntos 12 asistencia La verdad partidazo De Kate Cunningham Una vez más Lo que sí Kate ayer estuvo muy bien acompañado Porque todos Realmente anduvieron bien ayer Buen partido de Bogdanovic 19 puntos 17 para Kevin Knox Gran partido para Kevin Knox Me gustó mucho en el día de ayer Jalen Duren con 18 puntos 17 rebotes Hizo un partidazo también Duren Me encantó Jalen Duren el día de ayer Fueron de los mejorcitos Del equipo también Y acompañaron Reitero muy bien A Kate Cunningham Ya de Nibir terminó con 12 puntos Tirando uno de 5 de campo Pero fue mucho a línea de libres Terminó con 12 puntos En este caso Ni tan mal Desde el banco Alec Burk con 16 La verdad que en materia anotadora Detroit estuvo bien ayer Funcionó de buena manera No perdió muchas pelotas Jugó de manera bastante inteligente Con todo esto Le dio apenas para ganarle de local A Toronto por 2 puntos Tampoco es que fue una locura Detroit ni que brilló Pero la verdad que por lo menos Cortar esa recha Ya es una gran cosa Y yo creo que A partir de esta victoria El equipo puede tranquilizarse Quizás un poco Quizás un poco Y empezar a ver las cosas De otra manera Empezar a ver las cosas De otra manera Empezar a ganar más partidos Empezar a No sé cómo decirlo Pero empezar a A tomar desde aquí Un punto de inflexión Como para tranquilizarse Un poco Y reitero Empezar a ser más regulares Más sólidos Y ganar más partidos De manera más Más consecutiva Veremos si lo logran Ayer hicieron un gran partido La verdad Defendieron relativamente bien El equipo le faltó Un poquito de defensa también Pero bueno Hicieron lo que pudieron Dentro de todo Y se termina llegando el partido Que al fin y al cabo Era lo más importante Daba igual cómo De qué manera Daba totalmente igual Detroit tenía que ganar Algún partido Porque ya estaba la situación Que estaba todo por explotar Y la verdad que Detroit lo termina ganando Y bien El juego Ante un equipo de Toronto Que bueno Dio la nota Y esto es Es un puntito más De inflexión a lo que es La temporada de Toronto Evidentemente que La temporada de Toronto Es muy floja Y esto marca Marca la pauta Un poquito De lo que es la temporada De Toronto No podía ser otro equipo Prácticamente como para Perder esa racha Digamos O como para Que se rompa la racha De Detroit Que Toronto La verdad es que Venía muy mal el equipo Y sigue estando muy mal Habrá que ver si Estos nuevos jugadores Que se incorporan Como RJ Bard Como Emmanuel Quigley Hay que ver Si ellos dos Les pueden dar el salto Al equipo que el equipo Necesita Yo creo que algo Les pueden dar Claramente que sí Claramente que un saltito De calidad le van a dar Pero no sé Si será suficiente Veremos a ver A final de temporada Qué termina pasando Fue un muy buen partido Ayer de Siakam 35 puntos 30 para Schroeder Buen partido para él También en este caso Gary Trent no lo hizo mal 24 puntos 22 para Scottie Barnes Con 9 rebotes Un par de asistencias solamente Scottie Barnes suele dar Algunas más Pero fue un buen partido En general En ataque del equipo El equipo tiró 50% de triple El problema de Toronto Fue defensivo Claramente defensivo Al no estar Anubi Obviamente que el equipo Defensivamente cae un poco Ahora A ver Un equipo con Dennis Schroeder Con Jakob Pottel Con Siakam Con Scottie Barnes Debería defender un poco Mejor igual La verdad que Defensivamente este equipo De Toronto A mí me genera mucha duda Porque es raro Con los jugadores que tenga Defiendan tan mal Es raro La verdad Ahí hay un técnico Que obviamente no está Haciendo demasiado El trabajo También Las cosas como son Por otra parte Siguiente partido Indiana Paisers Le ganó a New York Knicks 140-126 Partidazo realmente Este también Partidazo especialmente De Halliburton Lo de Halliburton Es alucinante O sea Uno se queda sin palabras Para hablar de Halliburton Fue un partido Que Indiana La verdad que lo dominó bien Y lo termina ganando De buena forma El segundo tiempo Fue todo de Indiana Todo de Indiana Obviamente que también En este caso A Knicks le faltan jugadores Y es importante RJ Barden falta Es un titular Y Manuel Quickley falta Es el sexto hombre del equipo Está claro que es Muy importante eso Pero bueno Más allá de todo El equipo de Indiana Logró llevarse Una gran victoria Realmente reitero De la mano de un Halliburton Con 23 asistencias O sea 22 puntos Metió Halliburton 23 asistencias Para mí no se habla tanto De todo lo bueno Que es Halliburton O sea Algo se habla Yo sé que algo se habla Pero no se habla tanto Se debería hablar mucho más Porque lo que está haciendo Halliburton Es histórico O sea 22 puntos 23 asistencias Y encima que el partido pasado También había hecho 20-20 O sea Es una barbaridad Es una locura total Lo que está haciendo Halliburton Pero total 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 Yo sé que Halliburton No vino con los pergaminos De otros bases Como Chris Paul Que cuando llegó a la NBA Se sabía que iba a ser muy bueno Y explotaba todo Bla 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 Pero yo creo que este chico Hay que hablar mucho más Porque es reitero Histórico Lo que estamos viendo Día sí Y día también Es una locura Es el mejor base Que hemos visto En los últimos años Sin duda Pero sin duda alguna Es el mejor armador de juegos El mejor base asistidor Que hemos visto En los últimos 15 años Probablemente Es la mejor aparición En ese sentido Desde Chris Paul No veíamos nada Ni siquiera medio parecido Y Chris Paul No tuvo tantos partidos De esta índole tampoco Tiene algunos Obviamente Porque es un asistidor Increíble Pero partidos así Tiene algunos Pero reitero Lo de Halliburton Es increíble Es realmente increíble Y estuvo bien acompañado Ayer porque Nesmith Antuvo bien 25 puntos para él 28 para Miles Turner Que está haciendo una gran temporada La verdad La temporada de Turner Es en general muy buena 14 para Nembhard Desde el banco Maturín Con 20 puntos Muy importantes también El equipo de Indiana Sigue bastante sólido Indiana tuvo Post-Inseason Tournament Como una racha negativa Como que quedaron mal Después de eso Como que Halliburton también Como que Como que quedaron contrariados Con esa final Que realmente No se les dio nada Y la verdad Que quedaron mal parados Y como que Les afectó un poquito Quizás mentalmente Como que quedaron tristes Porque querían ganar Y bueno No ganaron Pero yo creo que Después de eso Volvieron a ser un equipo Bastante sólido en general Obviamente que no están Al nivel de De los Boston Celtics O de O de ese tipo de equipos O de Milwaukee Incluso no están a ese nivel Pero sí que es cierto Que son un equipo Bastante sólido Como para pelear La entrada directa A play-in Como para pelear El quinto o sexto lugar Y se venían cayendo Un poquito Pero ahora remontaron Y vuelven a ser ese equipo Que eran hasta hace Unas semanas La verdad que ayer Indiana me encantó Jugó un partido Y termina cerrándolo De muy buena forma Con un Halliburton Que reitero Es increíble Lo que está haciendo Es increíble Totalmente Por otra parte New York Knicks Bueno tuvo en el día de ayer A un Di Vincenzo Que la rompió toda Di Vincenzo ayer jugó increíble Terminó con 38 puntos Di Vincenzo Locura total y absoluta 28 de Branson 28 de Julius Randle Fueron de lo mejor del equipo Lo que sí Defensivamente al equipo Le costó un montón Le costó una barbaridad Defensivamente Al equipo de De Knicks En el día de ayer Se comió 140 puntos Obviamente Y esto Viene un poquito de la mano También de que A Knicks le falta Le falta a Mitchell Robinson Y la ausencia de Mitchell Robinson Obviamente es muy importante Para los Knicks Y le cuesta mucho Le costó defender a Turner Le cuestan las ayudas Al equipo Tampoco tiene un especialista Defensivo Como para defender A Halliburton Que ahora lo va a tener Ahora cambia un poquito La cosa Ahora lo va a tener Yo creo que la llegada De Arunovil Le va a dar un poquito de eso Le va a dar un especialista Defensivo Que puede ir para con Ese tipo de jugadores Para con los Halliburton Para con ese tipo De base tan explosivo Y seguramente Que a Chuga Va a dar una mano también Porque Hustesten ayer No tuvo un buen partido tampoco Entonces todo eso Le va a dar alguna Que otra cosita más Al equipo de Knicks Veremos Pero ayer fue un partido Evidentemente para el olvido Aunque claro Con dos jugadores menos En el plantel También es importante Marcarlo Y también es difícil jugar Tanto Knicks como Toronto Perdieron No es casualidad tampoco No es casualidad Porque se te van un par de jugadores Te llegan otros La verdad que No es tan sencillo Aceptar esa cuestión tan fácil Y ponerte en situación Tampoco tan rápidamente Por otro lado El equipo de Chicago Sigue ganando Y le ganó ayer A Filadelfia Un Filadelfia que bueno Obviamente no cuenta con Joel Embiid Y sin Embiid Obviamente que es otra cosa Pero es que igualmente Filadelfia venía haciendo buenos partidos Y venía ganando algunos también Chicago ganó Y lo ganó muy bien El partido en el día de ayer La verdad que lo ganó De buena manera Lo ganó de principio a fin O sea Estuvo casi siempre arriba En el marcador Excepto un ratito Del segundo cuarto Que en un par de ocasiones Filadelfia pasó a ganar Pero la verdad que Chicago lo ganó bien Estuvo sólido Chicago Y logra cerrar el partido En el último cuarto Con cierta diferencia Y para llevárselo Con una cierta tranquilidad También sobre el final Del encuentro De la mano En este caso De un Demar de Roussan Que termina con 24 puntos Fue de lo mejorcito Del equipo Un equipo que todos jugaron bien La verdad Ayer Chicago jugó Muy bien en su totalidad No tuvo casi que puntos flacos Y eso es importante Y eso es algo que estamos viendo mucho Últimamente En los partidos de Chicago Es un equipo que juega bien Y juega al unísono O sea No hay mucha No hay mucha cosa Como para marcar Y es importante El grupo se lo ve unido Se lo ve bien El equipo se lo ve de buena manera La verdad es que están haciendo Un gran trabajo Porque la de Roussan Fue la figura Pero después todos Acompañaron bien Patrick William con 13 puntos Buen partido 14 para Caruso Buen partido para él También defendiendo muy bien Además Kobe White con 20 puntos 8 rebotes Un par de asistencias Buen partido para él también Aunque me encantó Especialmente una vez más Dramon Lo de Dramon es alucinante 15 puntos para Dramon 23 rebotes La capacidad para agarrar rebotes Que tiene Dramon Es una locura Realmente Es una barbaridad total Y la verdad que ayer lo hizo Y lo hizo de muy buena manera Otra vez 15 puntos Reitero 23 rebotes Para Andre Dramon Que la verdad La rompió absolutamente toda Dos un Mues del banco Con 6 puntos también Lleva un Carter con 4 6 para Terry Taylor La verdad es que el equipo Funcionó de buena manera Defendió bien además Porque el equipo La verdad Defendió bien también En el día de ayer Y la verdad es que El equipo de Chicago Bulls Está de a poquito Poniéndose en buenas situaciones De a poquito Está poniéndose en buenas situaciones Ya los deja bastante Porque además Perdió Toronto O sea Deja recontra atrás a Toronto Le sacó como dos partidos de ventaja Atlanta viene cayéndose a pedazos también Porque lo que le sigue medio sacando ventaja Y después se está acercando un poquito A Brooklyn por ejemplo Que está ahí adelante Ojo con Chicago Porque Chicago de a poco se está acercando De a poco se está acercando Y tiene un calendario bastante fácil Para terminar la temporada de Chicago Ojo con Chicago Que tranquilamente puede terminar Séptimo, octavo No sería tan loco La verdad que el equipo Ha dado pasitos en la dirección correcta Realmente Dicho esto Tampoco es que estén para grandes cosas Pero sigue cierto Que por lo menos Son un equipo más que decente No son ese equipo horrible Que veíamos hasta hace Algunas semanas Que perdía todos los partidos Que era un desastre Que era papelón Día sí y día también La verdad que Chicago Ha ido en franco ascenso Y ha ido mejorando Veremos a ver si siguen por este camino Y ayer le ganaron muy bien A un equipo de Filadelfia Que bueno Al no contar con Envide Obviamente que la cosa No es lo mismo Es evidente que Envide Le da un salto de calidad A este equipo Que es muy pero que muy notorio Pero tuvieron a un Maxey Con 20 puntos Fue un partido en general Ayer bastante mal Ayer así como les digo Que en general En Chicago jugaron todos Más o menos bien En Filadelfia Todo lo contrario la verdad Kelly Ubre terminó tirando Bastante mal Tyrese Maxey terminó con 20 puntos Pero tirando 8 de 22 de campo La verdad Tobias 6 de 16 O sea el equipo tiró muy mal Fíjense ustedes Los números de Filadelfia ayer 39% de campo 23% es del triple Un desastre Un desastre total Encima la batalla reboteadora La batalla reboteadora 53 rebotes 12 ofensivos para Chicago Aquí están 53 rebotes 12 ofensivos para Chicago 36 rebotes nada más Para el equipo En este caso De Filadelfia a 7 y 6 Claramente se vio también Que la lucha reboteadora La perdió Filadelfia Y eso Eso claramente Que le termina costando el partido Entre que tiraste mal Los rebotes no los agarraste Y la verdad Lo tenés sumamente complicado Para llevarte el encuentro De esta manera No hay mucha cosa positiva Para decir de Filadelfia En el día de ayer El equipo no defendió bien En el ataque tampoco tuvo Su mejor versión La verdad es que Es partido simplemente Para olvidar Olvidar lo más rápido posible Y listo Borrón y cuenta nueva Ya estaría Filadelfia igualmente Venía al día anterior De un partido bastante cansador Porque ustedes recuerdan Que Filadelfia venía De ganarle a Houston Houston de visitante No es fácil Le terminó ganando ahí Sobre final Y bueno Fue un partido bastante cansador En back to back No es tan sencillo Pero bueno Ayer no pudieron contra El equipo de Chicago En este caso Por otra parte Siguiente partido El partido de la polémica En este caso El equipo de Minnesota Le ganó a Los Ángeles Lakers Ponen cifras de 108 a 106 La verdad que fue un partido Este Interesante Bien parejito fue el partido La verdad Porque nunca nadie sacó Demasiada diferencia Lakers Al principio del partido Lakers arrancó mucho mejor Mucho mejor Sacó 11 puntos de ventaja En los primeros 3, 4, 5 minutos Bien rápidamente Lakers saca ventaja Pero bien rápidamente También Minnesota Se pone en partido Vuelve a sacar ventaja Lakers Saca 10 En este caso Y otra vez Minnesota se pone en partido Muy rápidamente De ahí en más El segundo tiempo La verdad Fue un partido Super parejo Pero en el que dominó Un poquito más Minnesota Minnesota estuvo un poco mejor Aunque Lakers Se puso al frente En el marcador Aquí al principio El último cuarto Parecía que lo tenía Minnesota Porque faltando un minuto Nada más Sacó 7 de ventaja Sacó 7 puntos de ventaja Minnesota Parecía que lo tenía Pero entre malas defensas Entre una Falta técnica Pitada McDaniels Insólita Totalmente insólita Y bueno Doble de Lebron Que pudo haber sido triple Etcétera Terminó esa situación Con un Lakers Ahí no más Por dos puntos de ventaja Simplemente Y con Lakers además Teniendo la última jugada Para ganar el partido Y que no No pudo meter esos Ese doble Que intentó Lakers Al final Lo intentó Lebron También Bien defendido En este caso No lo pudo No lo pudo Marcar Pero que realmente Fue increíble Fue un partido Totalmente insólito Este partido Generó digamos Un montón de polémica Que Lebron se queje Lebron se quejó en el partido Señalando la pantalla Se quejó luego Puso este mensaje Por allí en Instagram Diciendo Buah Gran cumpleaños Para mí Tomándose la cara Y poniendo esta foto Poniendo esta foto Lebron En la que se ve Aquí en esta foto Que Lebron No está tocando La línea de 3 puntos Cuando tira Y que le deberían Haber convalidado Un triple En vez de un doble Dicho esto Con todo el cariño Y respeto a Lebron Que es una leyenda De la NBA Esta foto así No sirve realmente Para nada Porque esta foto Lo único que muestra Es un frame En el que todavía Además Lebron Ni siquiera está cerca De terminar el salto Entonces Una foto como que No muestra mucho Para ver A ciencia cierta Lo que hay que ver Más bien es el video Que se ve así Y que tampoco se ve mucho La verdad Tampoco se ve muchísimo Porque lo que se ve Es que aquí Hay que buscar Más o menos El último El último frame Antes de que Lebron Arranque el salto Que vendría a ser este Probablemente Y aquí Estaría Más o menos Más o menos Más o menos Pisando la línea Más o menos O sea Es esto O no pisó La verdad Es re difícil de decir Si pisó Si no pisó El tema es el siguiente El árbitro en cancha Y lo explicó el árbitro Incluso Postpartido En esas entrevistas Que le hacen a los árbitros El árbitro en cancha Lo que dice es que El equipo arbitral Convalidó un doble En ese momento Dio doble Porque ellos vieron Que Lebron había pisado La línea A favor o equivocadamente Ellos vieron que Lebron Había pisado la línea Después Fueron a verlo A la pantalla Y no encontraron Evidencia Como para cambiar Ese cobro Y tiene sentido La verdad Tiene sentido Porque es dificilísimo De analizar así Que además Tenés todo el público Tenés a Lebron Reclamándote al lado O sea Es dificilísimo decir No Porque yo sé Que hay fanáticos de Laker Obviamente se van a poner Muy enseguecidos A decirme Que no estaba pisando No sé qué Es re difícil De definir Si está pisando O no está pisando La verdad Que es re difícil Reitero Esta foto no sirve Para nada Porque acá todavía Lebron tiene todo el pie Casi apoyado en la línea Entonces esta foto No sirve para nada Lo que hay que buscar Es el último El último frame En el que Lebron Tiene el pie apoyado Todavía en el piso Y pareciera que Por un milímetro Pareciera que lo tiene Pero la verdad Que es re difícil La verdad Que es re 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 difícil Es medio imposible De saber Entonces como les digo Como los árbitros Habían convalidado doble Ellos dicen que no encontraron Argumentos como para cambiar Esa decisión Y tiene sentido Tiene algo de sentido Vamos a ver hoy Cuando se dé El informe arbitral De los últimos dos minutos De juego Ahí sí Porque la NBA Tiene cámaras por todos lados Y ahí van a definir Realmente Qué terminó pasando Si realmente pisa O no pisa Reitero Aquí Aquí En esta pantalla Pareciera 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 Que tiene como Esto pisando la línea Pareciera que sí La verdad Pareciera que El calzado de Lebron Está aquí La línea está aquí Pareciera que hay Dos, tres milímetros Ahí pisando Pero es eso Básicamente Dos, tres milímetros Que la verdad Es medio complicado De saber Pero bueno Realmente igual Lakers es un gran partido Las cosas como son Lakers está bastante bien Últimamente viene mejorando Un pelín Y la verdad Que ayer a Minnesota De visitante No es fácil ganarle Y Lakers Le hizo un buen partido No terminó ganando Pero hizo un partido Muy parejo Minnesota tuvo Además a un Anthony Edwards Que realmente estuvo Muy enchufado Muy encendido Lo de Edwards Es espectacular 31 puntos para Anthony Edwards En este caso 10 de 23 de campo La verdad Gran partido para él Gran partido de Conley También Conley es el que termina Medio cerrando el partido Porque mete un triple Ahí sobre el final Que a Minnesota Le da siete de ventaja Parecía que estaba cerrado El partido Con ese triple Finalmente no estuvo tanto Pero bueno Le dio ese respiro Digamos Al equipo En ese momento Tan importante Gobert Por otra parte 13 puntos 13 rebotes Mucha gente ayer Me decía Bueno pero Anthony Davis Hizo lo que quiso Con Gobert Etcétera Etcétera La verdad Lo hizo bien Anthony Davis Anthony Davis jugó Un buen partido Pero yo creo que Gobert también jugó Un buen partido No son excluyentes Por mucho que Gobert Por ahí en el uno contra uno Le pudo haber ganado A Edwards en algunas posiciones Perdón A Gobert en algunas posiciones Si que es cierto Que Davis le pudo haber ganado Alguna posición Pero Gobert terminó Con más 19 O sea Y fue muy importante Para el equipo de Minnesota Ayer Ayer no lo ganaba Ni de casualidad El partido de Minnesota Sin Gobert Así que realmente Si bien es cierto Que Davis ganó Ese duelo Y jugó muy bien Anthony Davis Por supuesto Davis fue de lo mejorcito Del partido Por supuesto Y jugó mejor que Gobert Si por supuesto Pero Gobert también Fue muy importante Para el equipo de Minnesota Reitero Ese más 19 Sumado encima Al menos 23 De Carl Anthony Towns Realmente marcó Una pauta muy importante Para el equipo de Minnesota En el día de ayer La verdad que fue un partido Para el olvido Ya que estamos hablando De Carl Anthony Towns Apenas 9 puntos Para él Tirando muy mal La verdad que Estos últimos partidos De Carl Anthony Towns Han sido un desastre Pero fuerte Muy muy fuerte realmente Yo no sé Si está lesionado Yo no sé qué le pasa A Carl Anthony Towns Sinceramente Pues se lesionó Y después medio que volvió Pero bueno Más o menos Pero la verdad es que Está jugando especialmente mal Perdiendo pelotas tontas Una vez Y otra vez Y otra vez La verdad que es insólito Lo de KT Si está lesionado Que no juegue Porque la verdad que Nas Reed lo hace mejor Y Kyle Anderson también Kyle Anderson lo hace mejor también La verdad que Si Carl Anthony Towns Va a estar así Preferible que vaya a descansar Y que vuelva cuando esté al 100% Porque si no La verdad que resta Mucho más de lo que suma Mucho más de lo que suma Y Nas Reed por otra parte La está rompiendo toda 21 puntos para Nas Reed Jugó un partidazo realmente 5 rebotes además Un par de robos Un par de tapas Nas Reed está jugando A un nivelazo A un nivel realmente increíble Y con esto El equipo de Minnesota Se termina llevando el partido Minnesota que Debo confesar Que me está gustando Un poquito menos últimamente Está jugando peor Ese equipo que veíamos Al principio de temporada Que estaba muy sólido Últimamente Ha perdido algunos partidos Contra rivales fuertes Ha perdido algunos partidos Y ha ganado algunos otros partidos Contra rivales A los que le faltaban Jugadores importantes O contra equipos Por ahí como Lakers Que es un equipo que está Noveno ahora mismo Creo que está No octavo Está Lakers Es un buen equipo Lakers No digo que no Pero es un equipo Que está en octavo lugar Y le cuesta un poco La verdad que ya no veo Ese equipo de Minnesota Súper sólido Súper sólido Que veía hasta Hace un par de semanas Se ha caído un pelín Minnesota A ver si puede recomponer Su mejor versión Y volver a estar Al nivel que estuvo A principio de temporada Sigue primero obviamente Siguen lejos incluso De los que ven atrás Pero sí que es cierto Que yo veo un bajoncito En el rendimiento Últimamente Que puede ser un factor Ahí medio No digo para encender alarmas Nada de eso Pero es un poquito Un poquitito de preocupación Digamos puede llegar a ver A partir de un pequeño Bajón de rendimiento Que el equipo tiene Ha perdido muchas pelotas Además Se lo ve como un poco Desconcentrado De a ratos La verdad es que el equipo Ha tenido algunos partidos Por ahí no tan brillantes Y evidentemente Que es algo a tener Muy pero que muy en cuenta Lakers por otra parte Bueno tuvo obviamente A un Anthony Davis Que estuvo muy bien 33 puntos 17 rebotes Lo de Anthony Davis Ha sido muy bueno Y la temporada de Anthony Davis Es muy buena La temporada de Anthony Davis Es muy buena Que nos reímos muchas veces De que se lesiona mucho Y bla 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 Anthony Davis viene jugando Absolutamente todo Absolutamente todo Viene jugando Anthony Davis Y está un nivelazo Realmente Está jugando increíble 33 puntos para él 17 rebotes 8 asistencias 4 robos de balón La verdad que lo de Davis Es muy positivo Muy muy positivo Realmente Y Lebron Lebron Jugó bastante bien también No fue un partido Mega brillante de Lebron Pero fue un partido Bastante bueno Terminó con 26 puntos Tirando 10 de 21 de campo 6 asistencias 3 robos de balón La verdad es que En el día de su cumpleaños Reitero 39 O sea Ver a un tipo de 39 años Que mete 26 puntos Es una locura Es una barbaridad Barbaridad total Realmente es increíble Tener un tipo así Que está jugando así Es realmente increíble El problema es que Claro Ellos dos estuvieron bien Pero el resto no acompañó Nada Y ayer no se salva Nadie Literalmente nadie Todos jugaron Realmente mal Porque Reddish jugó mal Vanderbilt horrible El final del partido Vanderbilt la verdad Horror Taurian Prince No estuvo fino tampoco Desde el triple Que es lo que mejor te da En defensa no estuvo tan mal Pero en triple La verdad que no dio nada D'Angelo Russell Horrible partido Y se fue lesionado encima Hachimura Horrible partido Austin Reeves Horroroso partido El peor del equipo Seguramente 2 de 11 de campo Flojísimo Austin Reeves la verdad Flojísimo el día de ayer Y Christian Good Que entró un ratito Y bueno no lo hizo mal del todo Pero tampoco te da mucha alternativa Y además con Davis en cancha Christian Good No tiene mucho lugar Entonces bueno Al no aparecer nadie Nadie acompañando Leicard se le complicó Bastante hizo Leicard realmente Con el poquito Con el poquito Trabajo que tuvo De parte de los jugadores de rol Con la poquita ayuda Que tuvieron Davis y Lebron La verdad Bastante hizo Leicard Que perdió por dos puntos No más Leicard no está tan mal Leicard defensivamente Hace más o menos el trabajo Leicard es un equipo competitivo Capaz que no está al nivel De los de arriba Arriba todavía Pero no es un mal equipo Dentro de todo Y mientras Davis y Lebron Estén así La verdad La verdad que es evidente Que el equipo Va a estar peleándole A cualquiera Que se le ponga enfrente Eso es evidente Ayer perdió Pero es una derrota De esas que vos decís Bueno Perdiste contra Minnesota De visitante Por dos puntos Con polémica incluida O sea La verdad La verdad Te vas con la derrota Si triste por eso Pero la verdad Que hizo un buen papel Leicard en este caso Dicho eso Leicard tiene hoy Otro partido ahora Contra Pelicans En este caso Habrá que ver Que pasa allí Porque en back to back Es más complicado Veremos a ver Que termina sucediendo Pero bueno Leicard está ahora mismo En una posición Medio compleja Veremos a ver Que sigue para ellos De aquí en más Y para cerrar la jornada Gran victoria de Dallas Sobre Golden State Warriors Gran victoria de Dallas Sobre Golden State Warriors Dallas dominó el partido Dallas lo hizo muy bien En el día de ayer De principio a final La verdad que Dallas Estuvo arriba en el marcador Llegó a sacar 16 puntos En el primer tiempo Llegó a sacar otra vez 16 puntos En el tercer cuarto La verdad es que El equipo de Warriors Parecía que se metía en partido Faltando unos minutos Nomás se puso a 5 Warriors Parecía que lo podía Llegar a remontar Pero no Fue una falsa remontada Simplemente Y el equipo De Dallas Mavericks Volvió a sacar ventaja Y volvió a cerrarlo De muy buena manera El encuentro De la mano De un Luka Doncic Que obviamente es espectacular Lo de Luka es increíble 39 puntos Para Luka Doncic Una locura Realmente 39 puntos Para Luka Doncic Locura total De Luka Una vez más 10 asistencias Además 8 rebotes para él Partidazo La verdad que lo de Luka Es extraordinario Día sí y día también Muy bien acompañado Por varios Porque la verdad que Varios aparecieron el día de ayer Empezando por Dante Exum La temporada de Exum Es una locura Lo que está jugando Dante Exum Es realmente una barbaridad 19 puntos para Exum 5 asistencias La verdad que increíble Además defensivamente Exum hace un trabajo brillante La está rompiendo toda Un hallazgo de Dallas Que hay que sacarse el sombrero Realmente cuando a veces dicen Bueno pero a Luka no le traen Gente etc Bueno la verdad En esta de Exum Es increíble lo que han logrado Lo que han conseguido Es increíble Realmente Desde el banco También tuvo muchas alternativas El equipo Porque Tim Hardaway Junior Entró bien 16 puntos para él Correctísimo partido George Green con 18 10 para Grant Williams La verdad que fue un partido Súper sólido Del equipo de Dallas Que lo ganó muy bien Me gustó muchísimo Dallas en el día de ayer Muchísimo me gustó Dallas en el día de ayer Jugaron un partidazo Realmente Jugaron un partido Súper sólido Lo hicieron súper bien La verdad que de principio a fin El equipo lo hizo de gran manera Todo bien hizo Dallas ayer No perdió muchas pelotas Terminó con 9 pérdidas apenas Terminó tirando 41% Desde el triple La verdad que Dallas Movió muy bien la pelota Encontró tiros sueltos Encontró solidez Defensivamente también El equipo hizo un bastante Buen trabajo Si bien es cierto Que Warriors metió 122 puntos El equipo supo defenderse Supo realmente Hacer que Steph Tire tiros medio incómodos Hacer que el equipo De Warriors No se le hiciera fácil Anotar tampoco la pintura Del equilibrio Le se hace muy fuerte Por allí también 12 puntos para él 14 rebotes La verdad que me gustó Muchísimo Dallas En el día de ayer Pero muchísimo en serio Y Dallas me está gustando Un montón realmente Dallas me está gustando Un montón realmente Si bien es cierto Que venían más o menos Últimamente Porque bueno Con alguna que otra derrota La derrota del otro día Además que fue medio dolorosa La del pasado Miércoles creo que fue No recuerdo Pero creo que fue el miércoles Jueves pasado No miércoles Creo que fue el primero Que tenían back to back Y perdieron el primer partido La verdad es que fue doloroso Después bueno Perdieron otra vez Porque descansaron jugadores Pero Dallas cuando estaba Medio completo O cuando está Luka Doncic engancha La verdad que el equipo De Dallas está bien Y el resto medio acompaña Porque claro Se suman a lo bueno Que es Luka Doncic Luka genera muchos espacios Evidentemente Y al resto Se le hace más fácil Todo Y la verdad es que acompañan El equipo de Dallas Me está gustando Últimamente La verdad Me está gustando Lo reitero Bastante Y ayer hicieron Un trabajo fenomenal Todo lo contrario Todo lo contrario Que el equipo de Warriors Todo lo contrario Que el equipo del Neste Warriors Evidentemente Warriors ayer A ver Para empezar Vamos a empezar Por lo básico Steve Kerr volvió A cambiar la alineación titular Volvió a cambiar La alineación titular Uno podría llegar a decir Entró Jackson Davis Vice titular Sacó a Looney Bien La verdad Me parece una buena opción Me parece una buena decisión De Kerr Ahora Que saque a Ponciemki También Es así que no la entendí Es así que no la entendí Sinceramente Que saque a Ponciemki Es así que no la entendí Y es muy difícil La verdad Es muy difícil Porque Ponciemki Venía jugando muy bien Y ayer otra vez Jugó muy bien Puso a Chris Paul Por Ponciemki Que ese cambio No es que le salió tan mal Al fin y al cabo Porque Chris Paul Jugó muy bien también Chris Paul terminó con 24 puntos Con 6 asistencias Jugó bien Chris Paul Dentro de todo Pasa de claro Cuando vos tenés un equipo Con jóvenes Y acá es donde falla mucho Steve Kerr Me parece a mí A la hora de Tratar de sacar Lo mejor de tus jugadores Ahí falla mucho Steve Kerr Porque si vos No sos Razonable Con tus decisiones Y justo A los jugadores Los vas perdiendo A los jugadores Los vas perdiendo Y se genera un clima Que no es el mejor Ustedes se acuerdan Que el otro día Kuminga decía Yo a veces salgo Estoy jugando bien Salgo Y no entiendo Por qué salgo No entiendo Por qué me sacan Decía Kuminga El otro día Y tiene razón Y cuando uno ve esto Se da cuenta Que tiene más razón todavía Porque es increíble Que Ponciemki Haya salido A la alineación titular No tiene absolutamente Ningún sentido Que Ponciemki Haya salido De la alineación titular Es injusto Para el chico Que se debe sentir mal Al respecto Seguramente Y reitero Igual él entró Hizo lo mejor que pudo Porque es un jugador Súper sólido Ponciemki La verdad Súper sobrio Siempre está bien Siempre va a poner buena cara Pero no deja de ser Inentendible Y capaz que a alguno Le puede pegar peor Capaz que Ponciemki Dice bueno Me sacan No pasa nada No hay ningún problema Ahora capaz que otro Dice me sacan Me parece injusto Y tendría razón En pensarlo también La verdad Y después tenemos Encima a Klay Thompson Tirando 1 de 11 Que juega titular Todos los partidos Y es como intocable Porque fue importante Para un anillo de Warriors Hace 9 años Más o menos Porque la verdad Que el resto de anillos Klay sin Klay Los ganaba igual Warriors No me van a pegar algunos Pero los ganaba igual Warriors Ahora Esta es la cuestión O sea Hay ahí una cuestión Que no No hay mérito en Warriors No hay premio Y castigo en Warriors Ese es el problema Hay jugadores que juegan siempre Y hay otros que no Entonces así es muy difícil Así es muy difícil Porque está generando Un clima que no No es propicio Para que salga Algo positivo de ahí Y encima tenés a Mose Mody Que tampoco Mose Mody no debe entender Nada de por qué no juega Porque Mose Mody Venía jugando bárbaro Los poquitos minutos Que le daban rendía Le daban minutos A cuenta gota encima Y rendía igual El tipo Y ahora lo sacaron Por completo No tiene ni un segundo De juego No debe entender Absolutamente nada Entonces es muy raro Warriors está completamente A la deriva Y ya estoy en posición De decir que la culpa Es en un 99% De un entrenador Que no sabe lo que hacer Con lo que tiene Y está muy ligado Al pasado Y no sabe bien Cómo cambiar Es un entrenador Que no se adapta O sea Es un entrenador Que ya está Ya cumplió un ciclo Probablemente Y no va a salir de acá No va a salir de esto Warriors va a hacer esto Y Warriors capaz Que se mete a playoff Igual Pero no es Warriors Un equipo competitivo Va a ser parecido Al de año pasado Warriors tiene igual Un calendario bastante fácil De cara a lo que se viene Por lo que reitero Capaz que Warriors Puede terminar octavo Noveno Una cosa así Capaz que gana El partido playing Se mete a playoff Pero es un equipo Que una de dos O queda afuera en playoff Como quedó afuera Hace un par de años O hace tres Más bien O le pasaron el año pasado Que se metieron Al fin y al cabo Ahí medio por la ventana Les tocó Sacramento En primera ronda Que este año No veo ningún Sacramento La verdad En primera ronda Las cosas como son Lo más parecido Podría ser Oklahoma City Pero así todo Oklahoma creo que tiene Mejor equipo que el Sacramento Es más sólido Que el Sacramento El año pasado Pero lo veo difícil Para Warriors Una temporada que está Muy complicada Muy pero que muy complicada La verdad Y Sikar sigue así De esta manera Planteando partidos Así de esta forma Más complicado todavía Fue un buen partido Igualmente de Jackson Davis Eso es algo muy positivo Gran partido grande De Jackson Davis 17 puntos 6 rebotes para él Le costó un poquito En defensa Si pero en ataque Se hace fuerte Es un jugador Con el que puedes jugar Con el que puedes hacer Algún pick and roll Alguna cosa Y eso es algo Muy productivo para Warriors Kuminga por otra parte Con 16 puntos Steph arrancó muy mal El partido Después medio que se empezó A meter en situación Y terminó con 25 puntos 7 asistencias Bastante correcto Dentro de todo La verdad es que Al equipo le cuesta mucho Y da Wiggins Jugó un buen partido también 14 puntos Lo que yo veo de Warriors También es que a veces Juega muy difícil A veces juega muy raro A veces juega A veces intenta El pase extra Y el pase extra Y el pase extra Y el pase extra Y a veces hay que jugar Un poquito más sencillo Y a veces Es lo que se ve Muchas veces Jugando con Chris Paul Y Jackson Davis A hacer un pick and roll O sea Lo más sencillo Lo más básico del mundo Y el equipo Encuentra alternativas Ahí también Que juega muy poco A esos Warriors Juega muy poco A esos Warriors Y a veces hay que volver Un poquito a lo básico también Y no complicarse Tanto la vida Defensivamente el equipo Tampoco lo ha hecho bien El día de ayer Defensivamente Es que claro Vos pones a Steph Pones a Chris Paul Pones a Klay Thompson A ver Steph es un defensor Más o menos No es tan malo Como la gente cree Pero no es top Defensivamente obviamente Chris Paul tiene 38 años O sea Está ya más para el retiro Que otra cosa Klay Thompson Después de la lesión No volvió a defender bien Nunca más Kuminga tampoco es un grande Es un defensor más o menos Es correcto Pero tampoco es tan bueno Podría ser mejor La verdad Con el físico que tiene Creo que podría ser mejor Eso lo va a ir mejorando Seguramente Y Jackson Davis Es un buen defensor Pero ayer tampoco Lo dejaron un poco solo También Y es un rookie No deja de ser un rookie Entonces claro Es obvio que Dallas Te va a meter 130 y pico puntos Es obvio Porque vos pones un equipo Que está totalmente Descompensado en cancha Encima Entonces es raro Por poner a Chris Paul El titular Y dejar a Klay Thompson O sea Te queda un equipo horrible En cancha Es evidente Que ese esquema No va a funcionar nunca Y el banco Bueno Hizo lo que pudo Pero fue un partido Horrible de Warriors En el día de ayer Que sigue Que era ahí Medio que experimentando Pero evidentemente Que no le dan la tecla Evidentemente Que no le dan la tecla Porque reitero Siempre experimenta Con los mismos Siempre experimenta Con los mismos Nunca experimenta Con alguien más Siempre experimenta Con los que son fáciles De sacar Siempre experimenta Con el Looney Siempre experimenta Con los Ponciemsky Siempre experimenta Con eso Si es fácil Porque sacar a Ponciemsky Es fácil Nadie va a decir nada Ahora para sacar a otro Él sí que le tiembla Un poquito más Ahí sí que le tiembla Un poquito más El pulso Y a partir de esto Le queda de esta manera Configurada la tabla de posiciones A los equipos de la NBA Boston Celtic Sigue primero en el este Obviamente Milwaukee segundo Philadelphia se aleja Un poquito de los lugares De arriba Obviamente que Philadelphia Ha perdido un poquito Últimamente Y eso lo hizo alejar Sin envidia es más complicado Después tenemos a Orlando Miami Cleveland Indiana Y New York Knicks Esto viene todo muy parejito La verdad Del 4 al 8 Hay mucha paridad realmente Y puede pasar cualquier cosa La verdad que está todo Muy cerquita por allí Después sí Tenemos a Brooklyn En noveno lugar Y como les decía Chicago se ha acercado Chicago está a un partido Nomás de Brooklyn Entonces está muy cerca Al final de cuentas Y le ha sacado Un partido y medio Al equipo de Atlanta Hawks Y dos partidos enteros A Toronto Importante para Chicago La victoria del día de ayer Por otra parte Bueno Después siguen por aquí Charlotte Washington Detroit Toronto se complicó mucho Toronto está re complicado En la conferencia oeste Por otra parte Minnesota sigue primero Oklahoma junto con Denver Van segundos En este caso Clippers Sigue en este caso En cuarto lugar Cuarto lugar para Los Ángeles Clippers Después tenemos a Sacramento A medio partido de Clippers Están un poquito lejos ya Yo creo que estos tres Ya están Minnesota no va a caer En más de tercer lugar Y Oklahoma y Denver Yo los veo bastante sólidos No creo que caigan tampoco Sacramento Dallas Viene por allí también Dallas se acomodó A partir de la victoria de ayer Y miren lo que pasó Tenemos a New Orleans luego Y tenemos a Phoenix Que está octavo En este caso Con un par de victorias nomás Subió algún escaloncito Cuidado porque Phoenix Viene mejorando un poco Yo no sé si lo de Phoenix Será en serio Mejorará en serio Pero si Phoenix Mejora en serio Va a dejar muy complicado A Laikers Y a Golden State Warriors Salvo que Laikers Empiece a ganar Y Warriors también Pero bueno Laikers con esto Está noveno Ahora mismo Laikers se pone En noveno lugar En este caso Y hoy tiene back to back Contra Pelicans Veremos capaz que lo gana Y se acomoda Un poquito mejor Porque Pelicans Es un rival muy cercano También Pelicans le lleva Un partido y medio A Laikers Entonces Si Laikers gana Se pone a medio partido Ahora si Laikers pierde Se pone a dos partidos y medio Eso es muy importante El partido de hoy Es muy importante Laikers van back to back Yo no sé si descansarán No descansarán Pero ojito con ese partido Porque es muy importante Realmente este partido En el día de hoy Después viene Houston Que se viene cayendo Tres derrotas consecutivas Y después Warriors Está por allí Warriors está un partido entero De diferencia De Houston Rockets encima De Houston Rockets Eso no sé si es positivo O negativo para Warriors Capaz que Houston Se cae un poco Igualmente no lo sé Pero sí que es cierto Que Warriors está complicado Y lo que les decía de Utah Miren ustedes Utah ha ganado Utah ha ganado Siete de los últimos diez Siete de los últimos diez Y se está acomodando bien Utah Cuidado Porque Utah nada más Que tiene una victoria Menos que Warriors Y dos derrotas más O sea Warriors llega a perder El próximo partido Y Utah gana un par Y lo pasa Así de sencillo Así que cuidado con Utah Porque no está tan mal Y bueno Después veremos Qué pasa con Memphis También Que bueno Perdió un par de partidos Y se alejó un poquito También de la mejor situación Que venían trayendo Con cuatro victorias consecutivas Creo que tuvieron Así que veremos Qué termina pasando Con todo esto Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal!